No puedo dejar de pensar en ti Quiero estar siempre con ti Ven y quédate aquí La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Estoy enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Si yo pudiera acariciar tu piel Tu cuerpo entero quiero conocer Esta pasión no me deja dormir Este deseo no me deja vivir No me dejes solo con mi corazón Está enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón Pero este deseo no me deja vivir Pero este deseo no me deja vivir Este deseo no me deja vivir yo Ay, dímelo, ven, dímelo Si es que me deseas, nena, dímelo Ven, dímelo, ven, dímelo Ven, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón Estoy enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo